Siendo una provincia netamente agropecuaria, Granma tiene el reto de desarrollar todos los renglones de la agricultura. En la campaña de primavera se sembraron acá unas 8000 hectáreas por encima de lo planificado, lo que permitió incrementar cultivo de granos, viandas y hortalizas, sobre cumpliendo entre otros el maíz. Esta provincia también la apicultura ha venido avanzando con resultados muy positivos, es estable la producción del café y se avanza en la producción de café. Es decir, es una provincia que viene mostrando cierto avance en todos los indicadores económicos productivos. Los afiliados del sector agrícola en Granma saludarán el Día del Trabajador Agropecuario a celebrarse el próximo 3 de octubre con mayor dedicación a las labores del campo, que es en definitiva lo que permite más comida en el plato. Se han planificado actividades productivas, cumpliendo siempre todas las medidas higiénico-sanitarias a modo de prevención ante la amenazante COVID-19. Pero que no se detenga esta esfera agroalimentaria es necesario ante las demandas cada vez más crecientes del pueblo. Primero, el sector agropecuario no cierra, no para y no deja de trabajar en función de garantizar la alimentación del pueblo. Esa es la primera medida que hemos indicado. Todos los trabajadores nuestros tienen que estar en función de la producción. Segundo, para hacer eso hay que cumplir todas las medidas que ha indicado el Consejo de Defensa en la provincia, es decir, mantener el distanciamiento, el uso del nasobuco de forma permanente, las medidas higiénico-sanitarias en todos los locales y todos los lugares de la producción. En la recién comenzada campaña de frío se pretenden sembrar unas 37.000 hectáreas de diferentes cultivos. La prioridad siempre debe ser el pueblo como mayor destinatario, pero aquí también se debe garantizar la alimentación animal como parte de las estrategias para sustituir importaciones. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.